Cuento que Claudita Álvarez, precisamente ella también nos cuenta si en algún momento de su carrera sufrió de algún trastorno alimenticio porque bueno, estaba muy delgadita, vamos a ver. Claudia Álvarez causa suspiros entre sus seguidores por la figura escultural que presume en las redes. Sin embargo, la bella actriz confesó en exclusiva para hoy si ha sido víctima de los trastornos alimenticios para mantenerse vigente en el medio del espectáculo. Como que para mí el físico no lo es todo. Es importante gustarme, es importante sentirme bien con mi cuerpo y con todo, pero he visto que no porque alguien esté más guapa va a tener más trabajo, no porque alguien esté más guapa o porque le pongan un vestido más bonito que el mío la gente le va a querer a ella y no a mí. ¿Acaso se considera esclava de la báscula? No, de la báscula para nada, pero sí del de este que te dice qué porcentaje tienes de grasa y de músculo. A lo que ves no soy esclava, pero es muy fuerte este trabajo porque tú subes de peso y no sabes cómo te acribilla la gente y también la gente que te acribilla luego las ves en las fotos y dices de mamacita, tú me estás diciendo. Aprendí a que realmente no me importe absolutamente nada de lo que la gente me dice. Álvarez envió este consejo a las jóvenes que viven inseguras con su físico. Quien te quiere, si subes o bajas de peso, créeme que no puede estar condicionado su amor a tu físico porque si no, no es profundo, no es real. No lo lleves todo al físico porque te lo juro, hay mujeres espectaculares y están solas. Hoy viene lo mejor, Sebastián Resendi. Ahí está. Claudita. Tiene toda la razón, hay que tener mucho cuidado porque ya si la gente sube, no sabes por qué sube. Yo que estuve enferma, que si cortisona, que si tal, o subes, o que si le das, o que si te das un descansito, o que si a veces te enfermas o no sabes y bajas. Pero ya es un juicio del peso y le das un valor a la gente por el peso, por el cuerpo, por la talla, no se vale. Pero es lo que estamos platicando de Florian, mi Andy, que hoy en día, o sea, la vida no es para darle gusto a nadie, es en serio. Te vas a volver loco si tratas de darle gusto a la gente. Loco te vas a volver. Pero si subes, ¿por qué subes? O si bajas, ¿por qué bajas? Si te pintas el peor porque te... Si no te lo... Entonces, ¿sabes qué? Date gusto a ti y a nadie más. Y ni a tu pareja. Es más, a ti no. Hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña. Hoy, 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 baila. Hoy, 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 mueve rico tú sin tu... Hoy, 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 oat cosет dissonante.